Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre emprendimiento y tenemos en este momento un fenómeno y digo un fenómeno porque realmente ha establecido récords de ventas, de presencia mediática, se trata de Franklin Matango, su empresa se llama Servi Matango, él es de Ibarra y vamos a conversar con él para descubrir algunos de los secretos de su éxito, cómo comienza y cómo se encuentra en este momento. Bienvenido Franklin a este programa. Muchas gracias, aquí muy emocionado, muy contento de tenerle el gusto, de tener el privilegio de estar aquí cara a cara con Rosalía. Ah, qué bien. Franklin, cuéntenos, ¿cómo empieza usted? Sabemos qué es de Ibarra, qué es lo que estudia y cuál ha sido la motivación que le lleva precisamente a ser exitoso en los negocios. Bueno, provengo de un hogar humilde, no me gusta mucho contarlo, pero les comento, mis padres se casaron súper jóvenes, a los que mi madre me tuvo a mí a los 15 años. Bueno, somos dos casi, mi madre me tuvo a mí a los 16, así es que estamos por ahí. Ok, excelente. Pero sucede que cuando ellos se casaron, bueno, entonces en esa parte pero mi madre, desde pequeño me decía, Franklin, tienes que estudiar. Te motivaba siempre a estudiar. Tienes que estudiar. Claro que vuelta para mí era difícil, no sabía ni qué estudiar, pero bueno, solo sabía que tenía que estudiar. Cuando ya en la universidad llegué y estudié lo que es ingeniería agropecuaria. La ejercí durante cuatro años, pero sucede que ahí en un momento, mientras estaba al mismo tiempo que cursando una maestría en administración de empresas, me hice una pregunta. En ese momento, estamos hablando del año 2007, en ese momento yo tenía un sueldo de 500 dólares mensuales en Afloricola como jefe de cultivo. Ya. Y en una feria de tecnología en el 2007, vi que había un rótulo que decían, llama Estados Unidos a dos centavos, llama España a dos centavos. Dije, guau, ahí está una opción de negocio. Si yo lo compro el minuto a dos centavos y lo vendo en Ibarra a 16 centavos, me estoy ganando 14 centavos. Dije, no necesito ser ingeniero en administración de empresas. Y estar sacándose el aire de la casa en las noches, en ese momento no tenía internet en mi casa. Me iba a un ciber, me ponía a revisar información. Así fue que en el año, a finales del 2007, unos ingresos extras que yo tenía revendiendo estos minutos de llamadas por internet. Ya empezó usted a trabajar en eso. Correcto. El sueldo, lo que yo ganaba en Afloricola, 500 dólares, lo que yo obtenía de estos ingresos, ya me igualó ese valor. Entonces fue ahí cuando me hice la pregunta, ¿qué pasaría si yo me dedico, en lugar de solo las cuatro horas adicionales que en la noche estoy trabajando en esta parte, qué pasaría si yo les dedico las doce horas que me estoy dedicando en Afloricola? ¿Y por qué digo doce horas? Porque cuando uno es empleado, yo salía y me levantaba a las cinco de la mañana, salía y regresaba a las siete, ocho de la noche. Entonces, si le dedico todo ese tiempo... A crear una empresa. A crear una empresa, a crear una empresa. Bueno, no solo mantener una empresa, sino que empecé como todos, como una persona natural, como todos los negocios que a veces empiezan en una casa. Empiezan, perdón, empiezan en el comedor. Luego van creciendo, se pasan a lo que es un garaje. Pero en ese momento entonces decidí crearlo y le comenté a mi hermana y así que el 16 de febrero del año 2008, adquirí mi primer dominio. Lo recuerdo claramente porque para mí es como un hijo. Claro. Los hombres, los varones no podemos dar a luz, pero sí podemos crear una empresa. Así es. Fue así que decidimos, seguimos creciendo y en el año 2000, a finales del 2008, haciendo una evaluación económica, estaba con una deuda de 35 mil dólares. Por lo que había estudiado la maestría y tenía otras cosas. Bueno, en resumen, estaba con una deuda de 35 mil dólares. ¿Y estaba un poco deprimido? Estaba, no deprimido, sino que había, dije, no ver, económicamente debo 35 mil dólares. Entonces, intelectualmente acabo de regresar de una maestría, no tenía el título, digo, acabo de regresar de una maestría. ¿Qué hago? Me pongo, continúo tranquilamente en el negocio, ¿qué hago? Decidí a seguir avanzando, pero en el año 2000, en febrero, justo un año después de lo que había arrancado de decidir emprender, me parece que fue el 19 de febrero del año 2008, yo sufrió una pérdida de 7 mil euros, a pesar de que tenía la deuda atrás, de 7 mil euros, me robaron, me sufrió el ataque de un cracker y me robó por internet. Por internet. Fue ahí cuando entendí que uno tiene que prepararse también, no solo conformarse con la educación que a veces ha recibido por los cursos y hacer caso a los profesionales. Mi hermana en ese momento estaba cursando el último año de Ingeniería en Sistemas. El día que me dijo, te sugiero tener una computadora para trabajar y otra computadora para que juegues, para cualquier cosa. Que antes lo tenía todo mezclado. Correcto. Ya. Entonces, ahí fue cuando decidí, y en ese momento fue un momento del de quiebra, se podría decirlo. Bueno, que antes de mi vida era el momento de quiebra y quiebra, y fue a los 20 años cuando me pareció mi padre. Eso fue el momento de quiebra, o sea, que me hizo la acción. Durísimo la vida, claro. Sí. Pero este otro era también grave, ¿no? Era grave. ¿Qué decidió hacer ahí entonces? Entonces, en ese momento, tuve la suerte de que en ese momento me estuvo mi hermana, y justo cuando nos pasó eso, ahí me dice, bueno, en ese momento, yo no sé cómo, pero cogí, me entré a la ducha y me amañé en agua fría, porque sentía que mi cerebro, o sea, como que... Estaba caliente. No sé cómo, no sé... Describirlo, sí. No sé cómo describirlo, pero lo único, o sea, creo que fue Dios me bendijo y me dio la sabiduría de meterme rápido en la ducha para que, no sé, tal vez iba a subir un derame cerebral, pero al momento de salir después de la ducha, mi hermana que me hizo esta pregunta, dijo, Franklin, al ritmo que tú venías trabajando, al ritmo que tú venías con esa energía, con esas ganas, ¿en qué tiempo tú pensabas pagar la deuda que tienes? Yo le iba a contestar, tenía la respuesta en la mente, pero me dijo, no, no me lo digas. Yo solo te digo eso, es para que tú veas lo que decidas hacer. Todo fue un mes tremendo que yo incluso pensaba regresar otra vez a ejercer mi profesión de ingeniería agropecuaria, tenía la oportunidad en una empresa, me pagaban dos mil dólares, me ofrecían, en ese momento. Dice, y mi hermana, le comenté, le digo, mira, tengo la oportunidad de ir a trabajar en una empresa, me pagan dos mil dólares, me dijo. Ahí decidelo tú. Lo único que te digo, no, cuando tú trabajabas en la florícola, estabas con ánimo todo, pero no te notaba con esas ganas que te he visto. Con ese entusiasmo. Que al momento que tú creaste la empresa. Franklin, ¿cuándo decide escribir su primer libro, este libro que dice tu libro en la librería más grande del mundo? Como a veces nos sucede, en este año, en febrero de este año, sucedió por una desmotivación. Estaba desmotivado. Estaba desmotivado porque, vamos a decirle la palabra, en este momento, porque estoy ante usted, me puse traje. Soy una persona que le encanta andar con jean, andar de camiseta. Y cuando yo estuve justo ahí, como les lo digo, en la parte poste, en la parte, en la contraportada del libro. Sí, y usted escribe una especie de manual para poner al libro en Amazon. Y esta se volvió un bestseller. Así es. ¿Usted en cuánto tiempo lo escribió? Aunque suene anecdótico, pero en cuatro días. Muy bien. Y se contactó inmediatamente con Amazon, o sea, siguió su propio consejo. Correcto. Y lo puso en Amazon. ¿Qué pasó? En Amazon, 48 horas después de publicado, el libro empezó a... ¿A volverse viral así? Como la cerveza, subió como la espuma. Se volvió un bestseller. Se volvió un bestseller por el número de ventas que tuvo. Y luego después usted ha escrito Mi camino de empleado a empresario de telecomunicaciones y tu empresa de telefonía. Son libros, diríamos, un poco de autoayuda, pero también de experiencias personales suyas que de alguna forma están beneficiando a otras personas. Usted se ha vuelto además un experto en vender cosas a través de Amazon, a vender libros a través de Amazon. Correcto. Lo que sucede es que me sentí... Le encontré gusto al escribirlo. Bueno, antes de publicarlo, esta obra, yo me veía... Les veía a todos los escritores como seres alados, como seres superiores. Entonces cuando yo tuve esta oportunidad de conversar con alguien y el verle que yo le dije, mira, tienes que hacer tal cosa. Al verle en sus ojos, que él no me creyó porque me dijo, ¿cómo esta persona que está vestida de Jen, que tiene esta joven, era una persona de 55 años? Y me dijo, no, lo que me estás diciendo no es verdad. Y por esa razón, cuando yo llegué a la casa después, no me estudié otras cosas, dije, voy a escribirlo mejor yo mismo. Voy a escribirle un libro para que vean lo fácil que es, para que vean que lo que le estoy contando no es difícil. Y me gustó tanto ir en esa parte que dije, bueno, voy a compartir también otro libro donde cuento tranquilamente la... ¿Cómo que hago la empresa? Su empresa de telefonía. Cuento también igual un poco de mi historia, mi vida, para que así tranquilamente... Otras personas que a veces, cuando nos sintamos caídos, sepamos que también existe una puerta. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para usted? Porque usted es una persona exitosa. Bueno, el trabajo diario, el estudio, el trabajo diario y el estudio. Y nunca de... y fijándose una meta, una meta. De fijarse una meta. Cuando usted decidió emprender su primera empresa, que es esta de telefonía, ¿pidió en préstamo? No. Lo hizo con sus propios recursos, que tenía muy poco a lo mejor, ¿no? La idea en la cabeza. La idea en la cabeza, empecé. Lo que pasa es que yo tenía unos préstamos, pero para otros negocios. Para otras cosas. Otras cosas, pero que habían fracasado. Que no funcionaron. Que no funcionaron. Y este decidió hacerlo con sus propios recursos y con su inventiva. ¿Qué les diría a usted a los jóvenes emprendedores que nos están mirando en este momento? Que uno tiene que hacer las cosas así. No tengas que usar tranquilamente los recursos de ese momento. Si no tienes una idea, ejecútala. Hazla porque tranquilamente después de con un... Así es emprendimiento o fracaso en un inicio. Después, tranquilamente eso va a ser aprendizaje que te va a servir. Es decir, que no tenerle miedo al fracaso. No. Muy bien, pues este es Franklin Matango, con quien hemos hablado sobre sus múltiples emprendimientos y sobre su vida también como autor del bestseller. Gracias Franklin. Muchos éxitos. Y con ustedes continuamos luego de una pausa. Gracias. Gracias.